Hola. Saludos. A petición de una amiga, les dejo este corto vídeo, explicando cómo personalizar la forma del número de página de todas las diapositivas en una presentación en PowerPoint 2010. Si se personaliza en vista normal, los cambios sólo se aplican a la primera diapositiva. ¡Suscríbete al canal! Desde aquí ya podremos personalizar la forma del número de página, y se aplicará para todas las diapositivas. ¡Suscríbete al canal! Bueno eso sería todo, saludos para Brenda Pérez, y espero te sirva este sencillo vídeo.